Es un grupo en donde hay de todo, hay de primera generación, hay de tercera generación, ve uno unas posiciones muy distintas y maneras de ver las cosas que eso también enriquece muchísimo, eso es parte del tema. Los más sardinos, los más jóvenes y los mayores, pues está uno como en la mitad y interactuando y hablando con ellos, nos entendemos, ha habido buena química con la gente, con los del grupo. Un pedacito es una industria diferente, un tamaño de empresa diferente, más grande, más pequeña, más evolucionada en temas de empresa familiar y de cada uno se lleva uno un pedacito, una lección aprendida. Y yo cuando los vi tan jóvenes pensé incluso, pues como que yo no podría aprender de ellos porque eran pequeños, digamos, menos experimentados. Pero las familias finalmente somos todas iguales, grandes o chiquitos, un poco mayores o menores. El tema de familias empresarias, la dinámica siempre es la misma. Gracias. 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 Gracias.